Compartimos varias historias de la Segunda Guerra Mundial, el final, el comienzo, pero nunca habíamos compartido ese momento, no digo, hay momentos en la vida que son bisagras o que a uno lo ponen en una situación límite. Y este fragmento de la historia que queremos compartir con ustedes tiene que ver con la previa a la caída de Berlín ante los soviéticos. La previa de esa sensación de los civiles alemanes, antes de, sabiendo cuál era el final, ya que les esperaba, y lo que vino después, la entrada de los soviéticos a Berlín. Navidad de 1944. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial resonaban en cada rincón de Europa y en el corazón del continente. La ciudad de Berlín estaba a punto de vivir uno de los capítulos más oscuros de su historia. Los meses previos a la ocupación soviética se caracterizaron por la incertidumbre, la desesperación y la esperanza, perdida entre los edificios en ruinas y las calles desoladas. El humor negro de los berlineses se había vuelto sombrío. Por las calles, el chiste era, sea práctico, regale un ataúd. La invasión aliada ya había llegado a su puerta y las tropas soviéticas estaban a punto de tomar la ciudad. La población berlinesa, exhausta y hambrienta, vivía con la ansiedad que sólo la guerra puede provocar. El miedo a la ocupación soviética y la destrucción de la ciudad eran inminentes. En esos meses previos, los bombardeos aliados habían arrasado gran parte de Berlín, dejando edificios emblemáticos reducidos a escombros y una población sumida en el desaliento. La vida cotidiana se volvió un ejercicio de supervivencia, con escasez de alimentos y combustible, mientras que los ciudadanos se refugiaban en los sótanos de sus hogares para protegerse de los bombardeos constantes. El 8 de mayo de 1945, finalmente llegó el ansiado anuncio de la rendición de Alemania. La Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin en Europa. Sin embargo, el final de la guerra no marcó el fin del sufrimiento para Berlín. Las fuerzas soviéticas tomaron la ciudad y la población se enfrentó a una nueva realidad bajo la ocupación comunista. Los primeros meses de la ocupación soviética fueron particularmente difíciles. Los soldados soviéticos, tras años de lucha, tenían sus propias heridas de guerra y desafíos logísticos para enfrentar. Berlín se convirtió en un lugar de saqueo, violencia y violación. La ciudad se convirtió en un escenario de abusos generalizados, donde las mujeres se enfrentaron a una realidad de violencia, agresión sexual y traumas que dejarían cicatrices imborrables en su historia y en la historia de la posguerra. Los relatos del horror de aquellos tiempos quedaron grabados en la memoria colectiva. Diciendo a las personas en Berlín, Véterin Stalin le dio a su trupe el derecho a robar, a robar, a robar, a robar, a robar, a hacer lo que querían hacer. Y creíme en mí, ellos lo hicieron. Ellos vinieron todos los días a nuestro barco, a todos los barcos. Ellos tomaron sus puertas y estaban todos bajados. Todos los hombres en el frente, las mujeres en el back. By then I was in my nine months pregnancy, I was close to having my child, and they kicked with the boot, Frau Kamm. That's the only German word maybe they knew, Frau Kamm. And then the person had to get up the woman, and they didn't take her outside the basement. They put her against the wall, and they stood in line with their machine gun pointing at us and raped the woman. There was a lady, she was in her 60s, and I thought that was old at that time. She had a husband in the basement with her, and I don't know why, that poor woman was almost taken every night. And one night her husband was so frustrated, he got up, thrust forward, and kept saying, no, no, please, no. And what they did, they turned around, shot him, raped her, and after they finished raping her, shot her. And we were not allowed to take these bodies out of the basement for the whole night. Con el tiempo, Berlín fue dividida en sectores controlados por las potencias aliadas. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. La ciudad, una vez más unificada, se fragmentó en cuatro zonas ocupadas, anticipando la guerra fría que definiría las décadas por venir. El periodo de la posguerra en Berlín estuvo marcado por la reconstrucción, la escasez y la esperanza de un futuro mejor. Pero también por la desconfianza hacia los alemanes, un pueblo doblemente derrotado luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Un pueblo al que el recuerdo de Hitler y el apoyo a su régimen le costaría muy caro en los años que siguieron. ¡Germany today appears to be beaten! ¡Hitler! ¡Out! ¡Swasstikas! ¡Gone! ¡Nazi propaganda! ¡Off the air! ¡Concentration camps! ¡Empty! ¡You are in enemy country! ¡Be alert! ¡Suspicious of everyone! ¡Take no chances! ¡Take no chances! ¡Take no chances! ¡That is the hand that heiled Adolf Hitler! ¡That is the hand that dropped the bombs on defenseless Rotterdam! ¡Brussels! ¡Belgrade! ¡That is the hand that destroyed the cities, villages, and homes of Russia! ¡That is the hand that held the whip over the Polish, Yugoslav, French, and Norwegian, and Norwegian slaves! That is the hand that took their food. They won't clasp that hand. It's not the kind of a hand you can clasp in friendship. But there are millions of Germans. Some of those guys must be okay. Perhaps. But which ones? Just one mistake may cost you your life. Trust none of them. Someday, the German people might be cured of their disease. The super-race disease. The world-conquest disease. But they must prove that they have been cured beyond the shadow of a doubt before they ever again are allowed to take their place among respectable nations. The past few days The world-conquested world The youths became a cyber-tick las realidades de la guerra fría y la aspiración de volver a la normalidad. Los ciudadanos de Berlín aprendieron a vivir con el muro, que dividiría la ciudad en dos durante casi tres décadas. La ciudad demostró ser más fuerte que la guerra que la dividió y las cicatrices imborrables. Hoy, Berlín es un faro de tolerancia, cultura y creatividad, un testimonio de cómo la humanidad puede superar la oscuridad y construir un futuro mejor.